Yo, Blue Studio, represent, yeah, Sampler, Mix, ja, 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 me la paso bien rogado, todos los días ando intoxicado, pasan los días, no sé qué ha pasado, solo la droga está a mi lado, verde, blanco y rojo me acompaña, fumando siempre la marihuana, así lo hacemos toda la semana, y una mamacita rola en mi cama, me la paso bien drogado, todos los días ando intoxicado, pasan los días, no sé qué ha pasado, solo la droga está a mi lado, verde, blanco y rojo me acompaña, fumando siempre la marihuana, así lo hacemos toda la semana, y una mamacita rola en mi cama, Rolando la Mary, quemando la mota Y una clona pa' que truene la chompa Y un caguamón pa' refrescar Quemando siempre, ando con Satanás Me la paso chido con toda la clica Después bailando con unas jainitas Y una piedra que rellene la pipa Así es la vida de muerte y bendita En el callejón, quemando el leñón Vámonos Ricky sobre la misión Soldados de calle, puro de respeto Orgullosamente crecí en el gueto Con los pies siempre firme en el pavimento Sabes, esto es que es verdad, yo nunca te miento Ando drogando y me la paso oído Con toda la banda que está bien juido Con toda mi banda yo andaba fumando Y así lo hacemos siempre relajado Ciudad Juárez siempre anda controlado Y al que la cague siempre levantamos Así lo hacemos, seis, cinco, seis Al que la cague lo tumbamos, wey Así lo hacemos siempre bien tumbado Y al que la cague lo voy derrumbando Lo voy derrumbando Al pozo de mando Somos mexicanos Ciudad Juárez mano Me la paso bien rogado Todos los días ando intoxicado Pasan los días, no sé qué ha pasado Solo la droga está a mi lado Verde, blanco y rojo me acompaña Fumando siempre la marihuana Así lo hacemos toda la semana Y una mamacita rola en mi cama Me la paso bien drogado Todos los días ando intoxicado Pasan los días ando intoxicado Solo la droga está a mi lado ando intoxicado Solo la droga está a mi lado Verde, blanco y rojo me acompaña Ando a mi lado ando intoxicado Como el nigga, ando apodado Ponte de frente, los vidres zumbados Le meto a los golpes, también ando armado Somos delincuentes y somos malvados Aquí en Juárez, erradicado También en veces voy para el otro lado Es mi negocio, dinero ganado Recorro la línea de Juárez y El Paso De Juárez y El Paso Así lo hacemos De Juárez hasta El Paso Me la paso bien drogado Todos los días ando intoxicado Pasan los días, no sé qué ha pasado Solo la droga está a mi lado Verde, blanco y rojo me acompaña Fumando siempre la marihuana Así lo hacemos toda la semana Y una mamacita rola en mi cama Me la paso bien drogado Todos los días ando intoxicado Pasan los días, no sé qué ha pasado Solo la droga está a mi lado Verde, blanco y rojo me acompaña Fumando siempre la marihuana Así lo hacemos toda la semana Y una mamacita rola en mi cama En el pinche puto mapa Un saludo especialote Para mi carnal el chore Para mi carnal el pepe Para el mile, para el chano Para mi carnalote el niga Para mi carnal el chuqui Para todos los fantasmas Que siempre se la andan rifando Ahí andamos